Bienvenidos al segundo día del CiberCamp 2016. Todo un éxito de participación y de afluencia ayer jueves, hoy día 2, hoy viernes. También esperamos, esperan por supuesto, muchísimos alumnos como los que estamos viendo a nuestras espaldas, ponentes y espectadores en las actividades del Auditorio Ciudad de León, para poder llegar o superar los que ahora mismo ya hay inscritos, 8.000 personas en estos dos días. Y ahora si estamos viendo aquí a alumnos, a escolares, también vamos a ver a lo largo de hoy a padres, a papás, papás que quieren informarse y quieren conocer todo este mundo web, porque es muy importante estar seguro en la red, seguro cuando navegamos y por supuesto también mantener esa privacidad de los datos. De todo eso vamos a hablar aquí, pero ojo, porque aunque en el Auditorio van a pasar por ahí los mejores expertos de ciberseguridad, con sus charlas y ponencias, en esta carpa ubicada en la esplanada de la Junta de Castilla y León, vamos a poder aprender sobre privacidad, ciberseguridad y todo lo que eso conlleva, pero con una serie de actividades para niños. Vamos a aprender de ley y tanto, que se dice. El objetivo es involucrar a las familias y a los centros educativos en las nuevas tecnologías, pero también, muy importante, el objetivo de este Cibercamp es el de fomentar y detectar, además de identificar el talento en la ciberseguridad. ¿Que no os habéis inscrito todavía? Bueno, pues es muy sencillo, solo tenéis que entrar en www.cibercamp.es o, ojo, también hacerlo en el Auditorio, es totalmente gratis, todas las actividades son totalmente gratis. Además, os vais a poder encontrar esto. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues un planning con la carpa y las actividades y por este lado, el desarrollo de dichas actividades, como por ejemplo, competiciones, ciberscouts, teatro, talleres de fabricación digital, musical, ciberseguridad, aula de formación, de iniciación a la ciberseguridad y que nos lo vamos a pasar muy bien hoy también. Vamos a conocer a muchas personas, a muchos ponentes, también a muchos alumnos de los que han venido hasta aquí, pero lo que queremos es que se acerquen, vengan, si están en León, si están cerca de León, si quieren conocer sobre ello, pasen por Cibercamp, es totalmente gratuito. Además, tienen una aplicación que pueden descargar gratuitamente también, por supuesto, donde verán todas las actividades según los horarios y según los días. Nosotros estaremos aquí hasta el próximo domingo. Nos vemos en los próximos vídeos. Ojo, que todavía nos queda hablaros de dos concursos para Instagram y para la red social Twitter y del botillo, la mascota del cibercampo. Vamos a buscarla. Venga, vamos, vamos.